La importancia de saber dónde vienen nuestras raíces mexicanas, pero sobre todo las veracruzanas. Hoy escuchemos a la diputada. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, dentro del territorio nacional se cuenta actualmente con la existencia de 68 pueblos originarios y representan cerca del 10% de la población nacional. Y en el caso del estado de Veracruz, habitan 1.101.430 personas censadas como miembros de esta población y se encuentran 13 grupos establecidos como Estotzil, Tojolabá, Cetzal y Purépechas. Es importante generar una desconstrucción social sobre la visualización que tenemos acerca de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ejemplo de ello sería observar a las artesanías como producto del ingenio tradicional, como dignas obras de arte de México. Los derechos de los mexicanos y sobre todo de los veracruzanos son inajenables. Los derechos de los veracruzanos y del Estado mexicano tienen que ser sustentados por diputados y diputadas que alcen la voz, que griten, pero sobre todo que cumplan, como es la diputada Adriana Ester. Martínez, una diputada preocupada por el pueblo, la diputada Adriana Ester Martínez Sánchez, escucha, pero sobre todo ha hablado muy fuerte en Martínez de la Torre y en todo el estado de Veracruz. Ya no más impunidad, ya no más corrupción. Así la vemos en todas las calles, en todas las colonias, en casa por casa, con las medidas de seguridad, de sana distancia y sobre todo cuidándote. Recuerda, quédate en casa. La diputada y los diputados, en especial la diputada Adriana Ester Martínez Sánchez, lucha, pero sobre todo se ocupa, porque es muy diferente a que se preocupen a que se ocupen. La diputada Adriana Ester Martínez Sánchez se ocupa de los problemas, porque es una veracruzana que entiende de los problemas que todos los días se suscitan los nuevos aconteceres de ayer, hoy y de mañana. Más claro ni el agua, claramente habló la diputada. Miguel Telles Orduña, la plataforma digital, televisión, redes sociales, periódico y más. Contrata nuestros servicios a los números que ves en pantalla. También somos una fundación donde puedes hacer tus donativos para ayudar al necesitado. Miguel Telles Orduña, el fotógrafo de las estrellas. Gracias a todo nuestro público, pero principalmente a Jesucristo Jehová, que los cuida a todos, cuídense. Hoy les vengo a hablar de un comunicador social, la mueve en las redes, en la radio, TV y la prensa. Comprometido con el derecho de la libertad de expresión, un hombre de empeño, ejemplo de la comunicación. Miguel Telles Orduña, el fotógrafo de las estrellas. Telles Orduña, con transparencia y con mucha elocuencia. Telles Orduña, con transparencia y con mucha elocuencia. Cumple un año más de trabajo periodístico. Un hombre que maneja la información veraz, un filántroco, siempre hablando con sinceridad, carismático. Y su palabra es la verdad, un hombre reconocido a nivel internacional. En todo México, en el continente y más allá, andando en manguerda en comunicarse social. Luchador, fundador, en los mayos el mejor, trotamundo, fotógrafo de la estrella superior. El to rumigal, del peace orduña. La 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 la. El chumigal, del jeff ortuña. La 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 la. El chumigal, del jeff ortuña.